Pablo Lieberman, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, un gustazo. Igual, como siempre, se escucha bien, ¿no? Perfecto, perfecto. Te estamos viendo y escuchando perfectamente. Diez puntos acá me dicen de técnica. A ver, Pablo, realmente los datos que van dando a conocer desde el Estado argentino, día tras día, van complicando mucho más de manera bastante grave la situación de la gente de la tercera y cuarta edad, de nuestros mayores, de los jubilados argentinos, que realmente están pasando momentos y situaciones dramáticas, ¿no? Sí, a ver, un poco lo que hablábamos el año pasado, esto lo confirma, ¿no? Obviamente, lamentablemente, la pérdida de poder adquisitivo que van teniendo el haber jubilatorio. El haber jubilatorio nunca se caracterizó por tener, bueno, por supuesto, gran poder adquisitivo. Un poco, digamos, es decir, el haber jubilatorio siempre le tocó transitar por etapas de inflación, por etapas de recesión, pero siempre de alguna u otra manera sufrió la desactualización en un contexto de una economía, bueno, de la Argentina, que nunca se caracterizó por ser la más sana. Entonces, el tema, claro, ahí lo que aflora, nuevamente, son los famosos reclamos por los ajustes, y realmente estas movilidades, estos índices, el ajuste de la jubilación y la jubilación, satisfació, ¿no?, el mandato constitucional de que las jubilaciones y las pensiones tienen que ser móviles. Y les voy a decir una cuestión, para no entrar en números, ¿no?, porque los números, a veces, si bien son, por supuesto, no mienten, pero son abrumadores, pero a mí siempre me gusta que la gente, siempre digo, entienda el concepto. El haber jubilatorio, de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia, desde el punto de vista conceptual, es la sustitución del haber. O sea, tiene que haber una proporción entre el haber de actividad, ¿sí?, o el ingreso que se tenía en actividad, con el haber pasivo. Que lamentablemente en la Argentina no existe, porque es una vergüenza lo que se le está otorgando a los jubilados y jubiladas de la Argentina, ¿no? Esto ya viene de muchos años, un proceso que no se ha podido readaptar a la realidad, ¿no? No solamente no existe, sino que, fíjense, una paradoja, ¿no? Vamos a poner una jubilación de personal que se jubile de un banco, por ejemplo, no un trabajador de un banco. El tope, el tope de las jubilaciones, estará más o menos 900.000, 950.000 pesos, más o menos, ¿sí? Pero hoy un ingresante en un banco arranca con 900.000 pesos, con un millón prácticamente, un poquito más. O sea, ¿qué significa? Falta esta proporción entre la persona que está en actividad y la persona que está cobrando en el sector pasivo. Entonces, esa desproporción, evidentemente, rompe con toda lógica de que justamente el haber tiene que ser una suerte de sustitución de ese haber de actividad. Con lo cual, también tiene que tener las mismas características. El poder adquisitivo, el carácter alimentario, que pueda, con ese ingreso, el jubilado satisfacer sus necesidades, con alimentación, vestuario, vivienda, esparcimiento. Y eso, lamentablemente, no se da. No se da. Y bueno, todos estos, digamos, todos estos ajustes, todas estas actualizaciones, que ahora se van a dar por decreto, que además es cuestionable, bueno, no logran justamente cumplir con ese mandato constitucional de que la jubilación, las jubilaciones y las pensiones tienen que ser móviles. Ahora, este despropósito permanente que tiene la Argentina en esa materia, que ha dejado, digamos, totalmente desprotegidos a las personas mayores en el país de una manera vergonzosa, viene de hace muchos años, de décadas, que se viene viendo esto, la han padecido nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros vamos camino a eso, no tiene solución o es que directamente el Estado no está haciendo las cosas como corresponden, porque evidentemente se está distrayendo un montón de millonadas de pesos en otras cosas que no son prioritarias, dejando de lado realmente las verdaderas necesidades que tienen los jubilados en el país, cosa que no se ve en muchos otros lugares del mundo, ¿no? O sea, en vez de cuidar, terminamos destrozando de una manera mucho más rápida y acelerada la poca vida que tienen los jubilados para disfrutar de lo que le queda, ¿no? Desde ese poco tiempo que disponen, generándoles cada día un mayor problema, un mayor conflicto. Sí, lamentablemente lo que está sucediendo, a ver, también pasa por un sistema mal administrado. Totalmente, claro. ¿Qué es lo que sucede? A ver, las jubilaciones, en pedido, el sistema jubilatorio no puede ser, no puede ser, no puede dejar de ser visto sin el régimen laboral, ¿sí? Y sin el régimen tributario, ¿sí? Entonces, en la medida que tengamos también un sistema laboral que no ayude, si un sistema laboral, una ley, también quiero aclarar, una ley de contrato de trabajo no genera por sí solo empleo, eso es un error pensar, cual también estas discusiones de si se flexibiliza o no se flexibiliza, bueno, también es un poco hasta secundario. En la medida que no haya un régimen laboral sólido donde hayan aportantes, ¿sí? Donde no hayan, tiene que haber incentivos ¿para qué? ¿Para qué? Las personas paguen los impuestos y también tengan trabajadores en blanco, ¿sí? Un trabajador en blanco significa una persona que aporta, que va al sistema previsional, que va al sistema, digamos, de jubilaciones, el sistema de obra social. Una persona que no aporta, ¿sí? En definitiva, genera todo este desaguisado del sistema de seguridad social. Después viene el gobierno de turno, más, menos, menos, más, de la ideología, donde, bueno, aparecen las moratorias, que uno se jubila sin aporte, que insisto, ahí es un derecho también. Esto de balances, atrocidades que se cometen solamente con fines políticos, no viendo realmente las posibilidades concretas que tiene el Estado, en este caso, la caja del PAM y del ANSES, como para poder sostener un sistema que sea razonable, ¿no? Exactamente, a ver, sí, tiene que haber, insisto, incentivos para que las personas puedan, digamos, desear estar dentro del sistema, porque aquí, ¿qué es lo que sucede? Es decir, tampoco vamos a echarle la culpa a este gobierno, que uno puede estar, muchas cosas, de hecho, yo no estoy de acuerdo, pero, a ver, un sistema mal administrado, ¿sí? Donde, en definitiva, se han destinado, se destina dinero para cosas que no corresponden, y bueno, pasa lo que yo les acabo de contar de un régimen que yo conozco dignamente bien, es el régimen bancario, ¿sí? De trabajadores bancarios, donde una persona que ingresa termina cobrando lo mismo de una persona que se jubila en una categoría alta, lo cual, es decir, imagínense, a ver, la responsabilidad que implica, por ejemplo, ciertas categorías laborales, ¿para qué? Para que después, cuando se jubile, se jubile prácticamente con un sueldo equiparado a un ingresante, entonces, eso es muy injusto, el sistema previsional argentino termina siendo muy, muy inequitativo, porque no genera los incentivos de cumplimiento, porque uno puede decir, bueno, yo no cumplo, no aporto, total en 15 años, y bueno, quizá no sea este gobierno que tiene una, evidentemente, tiene un perfil más restrictivo en algunos aspectos, pero será otro que diga, bueno, vamos a una moratoria, ingresos sin aportes, como si siempre a la larga o a la corta se repite la misma historia, ¿no? Este fracaso de la buena rentabilidad que debería tener justamente una persona que llega luego de los aportes lógicos y que le pide el Estado que haga, tener por lo menos una renumeración razonable, y hace muchos años que la Argentina eso no pasa, por este deterioro, por esta, digamos, cuestión de no manejar las cosas de una manera adecuada que tiene un Estado argentino que no ha emprolijado esa situación. Con 200 mil pesos, 240 mil pesos, 300 mil, ninguna persona puede tener una digna calidad de vida, y menos si como plantean ahora que lo quieren hacer al pago en dos bloques, ¿no? Realmente es como tomar de idiotas a la gente impidiéndole lo elemental, lo básico que tiene que tener una persona para vivir dignamente, ¿no? Sí, por eso tienen que haber también otras cuestiones más inteligentes, a ver, lo que hay que tratar de hacer es recomponer el poder adquisitivo del jubilado, uno puede, supongamos, vamos a admitir que no hay plata, ¿sí? Vamos a ponerlo a admitir, bueno, pero que haya incentivos impositivos, por ejemplo, que el jubilado esté exento, que esto son dos cosas que se hablaron el año pasado, que lo podrían hacer tranquilamente, pero no lo implementan, no trabajan para eso, o sea, lo más impactante y lamentable es que realmente no se hace nada para emprolijar o para mejorar ese tipo de situaciones, no vemos que estén trabajando realmente para resolver o bajar esos impuestos, el IVA, todas estas cuestiones que le van cobrando a un jubilado, que en las condiciones que está, es imposible que lo pueda pagar, o sea, no tienen un mínimo de raciocinio para darse cuenta de estas cosas, eso es lo más fuerte que tiene el Estado argentino, que los funcionarios, la gente que está a cargo de estos temas, no trabaje para resolver estos problemas que ya hace años tendrían que haberlo visto, ¿no? Esto es muy fácil, siempre digo lo mismo, el IVA es un impuesto coparticipable, con lo cual los primeros interesados en que este IVA, además el IVA argentino, es un IVA muy alto, una tasa muy alta, es una vergüenza lo que hacen, es un robo. El IVA general, no están los IVA reducidos, pero la regla general es que el IVA es del 21%, o sea, es una tasa muy alta, pero no solamente eso, sino que el IVA es un impuesto coparticipable, con lo cual el primer interesado en que esto, en definitiva, no se toquetee de alguna manera, son las provincias, entonces, la mente, pero bueno, a ver, nada, uno lo comenta, lo dice, pero en definitiva, es decir, a ver, acá, y yo les diría esto, no hay juicio que valga, porque uno, porque el juicio puede agarrar y decir, bueno, esta fórmula de movilidad no sirve, no satisface, bueno, va a ir a la justicia, y cuánto tiempo va a tardar la justicia en resolver eso, entonces, lamentablemente, el juicio se encuentra frente a un callejón un poco sin salida, ¿no? Donde, bueno, acá, no sé, tienen que darse otras medidas, entiendo yo, más inteligentes para poder, digamos, darle al jubilado una mejor calidad de vida, ¿sí? Que ojalá que se dé, por eso insisto, si hay cosas que no estoy de acuerdo, es un gobierno que recién empieza, también hay que decirlo, hay que monitorear muchos institutos como por ejemplo el PAMI para ver cómo va funcionando, mucho más ahora que hay jubilados que se tienen que salir de la prepa porque no la pueden pagar, entonces, tampoco se trata que si un jubilado hasta el año pasado con mucho esfuerzo podía costear una prepa y no la puede hacer más que siga teniendo un PAMI que no le dé respuesta, bueno, todas esas cuestiones son donde creo yo el presidente tiene que poner la lupa, ¿sí? Y no, bueno, entrar en discusiones o entrar en discusiones verbales con artistas o con otros presidentes que en la perspectiva flaco favor le hacen a la Argentina. Entonces acá hay problemas mucho más serios, mucho más serios, creo que son solucionables, como siempre digo, son solucionables, tienen que estar en agenda, ¿sí? Tienen que estar en agenda, es decir, a ver, ¿qué es lo que necesitan? Además un jubilado, fíjense que no joroba mucho, ustedes no van a encontrar hoy por hoy jubilados que estén cortando la calle, que estén, digamos, entorpeciendo el tránsito o entorpeciendo un fin de semana, todo lo contrario, el jubilado se va a conformar con poco, digamos, ¿no? No es que es alguien que le va a pedir, mire, que hayan dos o tres cosas que funcionen, ya con que hayan dos o tres cosas que funcionen bien, al jubilado se le va, digamos, se le va a resolver muchos problemas en ese sentido. Por supuesto que uno no puede pedir todo, no puede pedir, hay que ir, a ver, uno entiende de dónde viene, que venimos de una situación que no era fácil tampoco, pero, en definitiva, empezar con poco, por ejemplo, empezar con algo. Lo que pasa es que vemos que no hay voluntad, no hay incentivo como para decirle estamos trabajando, estamos haciendo porque estamos preocupados para ver cómo resolvemos y cómo mejoramos la calidad de vida de ese segmento, de ese sector de los jubilados. A mí me gustaría, a mí me gustaría, no sé, un día escuchar al presidente con el director de PAMI que le explique a la sociedad cómo está el PAMI, qué es lo que están haciendo para mejorarlo. Es lo que debería haber hecho, claro. ¿Por qué? Porque además, además es nuestro espejo y además todos aportamos al PAMI. Así es. Tanto el que está activo como el que está pasivo aporta al PAMI. Entonces, tiene que ser dinero, tiene que ser, a ver, tiene que ser una joya eso. Que haya claridad, que demuestren realmente que se están emprolijando y haciendo bien los deberes. Exactamente, por lo menos escucharlo y no. Sí, y entonces, y uno va a entender un poco más estos ajustes que son, realmente son muy importantes, son salvajes, pero que tiene que estar acompañado, digamos, de algo, ¿no? Exacto. Que uno diga, bueno, hay un compromiso de decir, bueno, vale la pena este esfuerzo. Exacto. Vos hacías referencia al tema de la falta de servicios en lo que es el tema de sanubridad. Sabemos el deterioro tremendo que hay al respecto y encima nos encontramos con este problema de que las obras sociales y las prepagas dejan sin servicio a un montón de ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasa con este tema de los amparos? Realmente la justicia está trabajando como corresponde, hay demasiada lentitud, no hay concientización de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina que hace 10 años tiene prácticamente ahí cajoneado un montón de despedientes de gente que ya, inclusive, lamentablemente, han partido, se han muerto y no han podido tener una respuesta concreta. ¿hay como una especulación de parte del Estado argentino con estos temas de impedir siempre esa maquinaria del impedimento para joder al ciudadano de manera indebida? Yo creo que la respuesta de la justicia federal, especialmente la de la Ciudad de Buenos Aires con relación a los aumentos de la medicina prepaga, ha sido el único calificativo blando que puedo decir al aire es vergonzoso, ¿no? que está ocurriendo algo tremendo y es atomizar reclamos, ¿sí? Por ejemplo, hay prepagas donde no hay un proceso colectivo iniciado todavía, ¿no? Por lo menos no está registrado como tal, que son las que más aumentan. Esto significa que las personas tengan que reclamar de forma individual, con distinta suerte, porque hay jueces que dicen una cosa, otros jueces que dicen otra, otros jueces que cuando rechazan las medias cautelares, acá en Capital Federal es muy raro que estén dando cautelares, y cuando rechazan las cautelares los hacen con argumentos muy inverosímiles, muy blandos, muy light. Francamente, yo, la verdad, muchos me preguntan si no hay otros motivos jurídicos detrás de todos estos rechazos masivos de cautelares, no voy a decir cuáles, porque no me tengo en algún problema, así lo que no puedo, digamos, considero que los jueces son honestos, pero no pongo las manos en fuego cuando yo, ¿sí? Entonces, se entenderá lo que estoy diciendo. Claro. Pero, de un punto de vista jurídico, acá hay un desaguisado y es el siguiente, por ejemplo, que hay dos acciones de clase colectivas, registradas ante la corte, ¿qué significa esto? que es un reclamo que debería servir para todos, todo un grupo de afiliados, ¿sí? Las personas se tienen que adherir, o sea, las personas tienen que reclamarlo igual, y si no lo reclamas y se adhiriéndose, no les serviría, o sea, esto, insisto, hay todo un manejo procesal totalmente errático con relación a los aumentos de la medicina prepaga que... Es como medio raro, como que le manipulan todo esto para justamente complicar la situación, ¿no? Más encima todavía del problema por el cual atraviesan las personas que padecen este tipo de situaciones, la van denigrando de alguna manera, ¿no? Un organismo del Estado que debería estar justamente a disposición de la gente para brindarle justicia, no lo hace en tiempo y forma, eso es justamente uno de los grandes cuestionamientos que tiene la justicia argentina en los últimos años, ¿no? Como que no aprende la lección y el señalamiento gravísimo que está teniendo de parte de la sociedad. Yo creo que el Poder Judicial le está haciendo de alguna manera el juego a las prepagas de sacarse encima a los afiliados. Hace la plancha para no involucrarse, no comprometerse en algo que tendría que estar involucrado fuertemente, ¿no? O sea, tomar una decisión concreta de avalar los reclamos de la gente que está desamparada. No lo hace. Claro, usted fíjense que en enero los directivos de las principales prepagas dijeron nosotros estamos dispuestos a perder un 30% de los afiliados. Son el 30% de los afiliados directos y son aquellas que no ingresan con aportes de, digamos, de actividad. Entonces, son los jubilados, son los cuentapropistas, fundamentalmente, pero fundamentalmente son los jubilados. Entonces, el hecho de que un juez rechace una cautelar, obviamente, yo como abogado, a mí, yo, obviamente, no me gusta cuando me rechazan cautelares, incluso a veces la gente se enoja con el abogado, fuera que, bueno, hizo algo, bueno, uno cuando va a tribunales le pueden decir que sí, le pueden decir que no, él no existe también. Sí, son a loterías. Obviamente, no me gustan los argumentos, me parece que son argumentos muy burdos, pero yo creo que de alguna manera le están haciendo el caldo, digamos, el caldo de cultivo para que las personas se vayan, porque, a ver, si a una persona... Sí, hay una doble intencionalidad, o sea, como que está hecho a propósito, esta, digamos, cuestión de los manejos de los grandes negociados que hacen los grupos empresarios, que cuando, bueno, tienen que hacer un pequeño esfuerzo, no lo quieren hacer y que el Estado, en vez de decirle, bueno, muchachos, vamos a ver cómo lo acompañamos para que no haya un deterioro en materia de salubridad, los dejan correr, abandonan también esos compromisos que tienen y, bueno, generan estas atrocidades con el desmantelamiento de los servicios en materia de salubridad, algo que es elemental como para sostener la vida de las personas, ¿no? Es algo tan sencillo que también es incomprensible cómo la justicia no toma cartas seriamente en el asunto, no le reclama al Estado y a los empresarios que están dentro del sector de la medicina que se hagan cargo y responsables de aquellas situaciones en las cuales, bueno, por ahí en vez de ganar 3.000%, ganan el 1.000 o ganan el 500, pero no es que están perdiendo, ¿no? No, de ninguna manera, yo creo que también está en la idea de los jueces que al jubilado le corresponde a PAMI. Claro. El jubilado, bueno, si la persona está jubilada le corresponde a PAMI. Pero si funcionaría, si PAMI funcionaría como corresponde, nadie tendría problemas en estar en PAMI, lo que pasa es que realmente tampoco es un organismo que funciona para dar los servicios básicos y elementales en materia de salubridad. Lo han hecho un desastre, han deteriorado todo, se lo han robado todo, entonces, ¿qué es lo que pretenden? Ahí la justicia tendría que haber intervenido y haber controlado o enjuiciado a los que se robaron todos, sin embargo, tampoco lo hizo, ¿no? A mirarlo para el costado. Yo sé que si un juez me escucha se va a enojar, pero a ver, convivamos que un juez en general no paga impuestos a las ganancias, tiene muy buenos sueldos, tiene un montón de privilegios, tiene muchos privilegios, no va a tener PAMI, un juez nacional o federal, por eso no les importa, parece ser, porque si les importara y estarían conscientes, tomarían otro tipo de medidas, serían más rápidas las resoluciones que implementarían, pero obviamente, y no sería raro que un juez, además de tener su obra social, tenga el resto, incluso, para pagarse una buena prepaga, por las dudas. Entonces creo que el juez, lo que sucede, lo que puede hacer siempre. Tendrían que dar el ejemplo, estamos esperando que den el ejemplo en esa materia, ¿no? Vamos a ver cuándo lo hacen. A ver, es una mentira que en Argentina la mayoría de los jueces son buenos, la mayoría de los jueces son malos, vamos a decirlo de una vez por una, ¿sí? Yo no digo que sean deshonestos, son malos desde un punto de vista técnico, ¿sí? En general los empleados judiciales no tienen apego al trabajo, también vamos a decirlo en castellano, ¿sí? Porque si no, no se cometerían los errores procesales que cometen. que uno ve, ¿no? ¿Sí? Entonces, también vamos a hablar en castellano. Y el Colegio Público de la Capital también sabe todos estos problemas que estamos teniendo los abogados desde el punto de vista procesal, las arbitrariedades que cometen los juzgados. Entonces, el problema de los jueces es que realmente uno ve ciertos fallos, cierta sentencia y uno dice, bueno, acá está la casta. Cuando uno quiere escuchar la palabra que es casta, vayan al Poder Judicial. Claro. Ahí está bien implementado. Se terminan comportando como una verdadera casta. Mucho peor que la casta que denunciaba Minerva en campaña. Entonces, los jueces lo que tienen que hacer es ponerse los pantalones, dejarse en bromar, dejarse de estar con estupideces ahora de que si corresponde a que... Yo hablo de lo que conozco, ¿no? De esto que sea un proceso colectivo, si va acá, si va allá, que si va a la corte, no va a la corte, que si lo tengo, que si no, no acredito que la persona está en mora. O sea, los jueces tienen que dejarse de enbromar, trabajar en serio, acotar las causas, digamos, tienen tantas causas homogéneas y dejarse de enbromar. ¿Qué es lo que están haciendo? Los jueces tienen que trabajar y no ser unos vagos como están haciendo este año. Porque este año realmente cuando están trabajando el Poder Judicial, por lo menos federal, en capital, estoy hablando ya de vagos. O sea, como que se mal acostumbraron en la etapa de la pandemia y quieren seguir haciendo la plancha, ¿no? Exactamente. Hay como una deshumanización en ese aspecto, la deshumanización del Poder Judicial y tendrían que empezar a ser un poco más éticos, más honorables para darle respuesta a la gente. Porque si el Estado actúa de una manera corrupta, no brindando los servicios que corresponde y tiene la obligación de brindar, si la justicia hace lo mismo, no responde en tiempo y forman, estamos deteriorando todo el sistema republicano de alguna manera porque no le estamos dando las respuestas al soberano, a la sociedad como corresponde, ¿no? Es un tema gravísimo esto. El último salvoconducto que va a tener una persona en un Estado serio va siempre a ser la justicia, ¿sí? Un ciudadano no va a ir a tocar la puerta al presidente porque no lo va a atender y está bien que no lo atienda, ¿sí? No va a ir a tocar la puerta a un legislador porque está bien, y es un juez entendido. Pero un juez, por ejemplo, los jueces, por ejemplo, tienen que, a ver, cuando uno pide como abogado que tomen audiencias y no la toman, cuando uno pide que el juez esté presente en las audiencias y el juez está tomando, vaya a saber, mate o poniendo una excusa que no puede que se dediquen si no quieren trabajar que se dediquen a otra cosa. Para eso cobran suculentos sueldos y tienen un montón de privilegios que otras personas no las tienen. No lo tienen. Es así. Que acentuar la oralidad en los procesos civiles y también esto es un llamamiento al ministro de Justicia actual. La reforma procesal no solamente pasa por el ámbito penal. La reforma procesal pasa fundamentalmente en el ámbito civil donde la mayoría de las personas van a reclamar. Y el procedimiento civil está pensado para un expediente, para una estructura de los años 60. O sea, nosotros los abogados estamos actuando con un código procesal pensado para el abogado que trabajaba en los fines de los años 60, entre los 60 y el 80. Nos quedamos en el tiempo, ¿no? Nos quedamos en el tiempo y no hay que modernizarse en serio, empezar a hacer las cosas como corresponden. Te mando un gran abrazo, Pablo. Gracias, como siempre. Y estamos en contacto en cualquier momento. Tu libro bien, ¿no? O sea, ahí lo hemos visto que está... Yo tengo que mandar un ejemplar, así que estuve... Lamentablemente estoy mucho con el tema de las prepagas y no he tenido tiempo para disfrutar muchas cosas que quería hacer. Bueno, que ande todo bien. Un gran abrazo, muy gentil, como siempre. El doctor Pablo Lieberman